Y aquí lo que hemos vivido y lo que tenemos en México es una corrupción y no solamente no aplica en la justicia, sino que se vende en el mejor postor. Y me regreso a este caso, Paco, este caso de Tamaulipas. Desde el Poder Judicial, este ministro González Alcántara y Carranca protegió a Francisco García Cabeza de Vaca. En una determinación que debió hacerse de manera colegiada, él decidió por sus pantalones que él le iba a dar impunidad en Tamaulipas, impunidad a nivel nacional y que iba a seguir en el cargo. Y este señor, yo jamás he escuchado una sola queja por este hecho.